Aguilar hizo que esta En un viejo cabañal Vive, vive una endiecita Me ha robado el corazón Y solo me quiere a mí Mejoro bajo un nopal Olvidar a su galán Y quererme solo a mí Sé que vendrás A llorar en mi sepulcro A llorar en mi sepulcro Cuando ya no exista yo ¿Para qué lo hace llorar? ¿Para qué lo hace llorar? Si tu amante no soy yo Qué linda, bella y dulce Es la vida del que ama Qué linda, bella y dulce Es la vida del que ama Por eso te quiero zamba Ingrata negra de mi alma Por eso te quiero zamba Ingrata negra de mi alma Aguilar hizo que esta Cuando tú vuelvas Ya no me encontrarás Ya no me encontrarás Arrastraron el dolor A la tumba seguiré Maldiciendo el cruel destino Maldiciendo el cruel destino La existencia de mi amor Qué linda, bella y dulce Qué linda, bella y dulce Es la vida del que ama Qué linda, bella y dulce Es la vida del que ama Por eso te quiero zamba Ingrata negra de mi alma Ingrata negra de mi alma Aguilar hizo que esta Maldiciendo el cruel destino